Hemos presentado el plan de digitalización abierta de la administración pública que es una medida muy innovadora del Ayuntamiento de Barcelona para crear un gobierno realmente abierto, transparente, agile y participativo. Vamos a cambiar, a transformar con soberanía tecnológica, programar libre, open source y estándar abierto la política tecnológica del Ayuntamiento de Barcelona y lo vamos a hacer transformando 20 servicios digitales para los ciudadanos. Vamos a introducir metodología agile en el desarrollo de servicios públicos, a abrir la compra pública y creando un digital marketplace para las pymes y las pequeñas empresas, el tejido productivo local que puede trabajar de forma transparente con un nuevo marco de relación con el Ayuntamiento. Y vamos a introducir por el 70% del código de los proyectos digitales que se desarrollan en el Ayuntamiento, software libre y estándar abiertos. Gracias.